Hola mis amores y bienvenidos una vez más a un nuevo video, mi nombre es Carolina Uwake y estoy muy feliz de tenerte aquí Bueno mis amores, el día de hoy les traigo un super video, les traigo el tag del esposo Aquí mi hombre me va a contestar unas preguntas que puse por Instagram, yo puse tag de preguntas por Instagram Y ustedes dejaron las preguntas, entonces vamos a responderlas, bueno, él lo va a responder porque yo pues, todas son para él Entonces vamos a empezar ¿Qué es lo que más te gusta de Caro físicamente? Bueno amor, ¿qué es lo que más te gusta de mí físicamente? Eh, todo, no tengo nada de especial, me gusta todo físicamente tuyo No, pero tienes que tener algo en especial, algo que te atrajo a mí Tu cuerpo, no sé, físicamente el cuerpo, me gusta mucho, y tu carita, genial La pelea más grande que han tenido ¿Cuál fue la pelea más grande que tuvimos? Eso fue cuando nos estábamos conociendo, estábamos por allá en una escuela Mi madre me empezó en una moto y nos fuimos por allá de locos con el niño y todo Y íbamos saliendo de la escuela y era una subida fina La moto se levantó, se cayeron todos Eso fue un problema, con la mamá, con ella eso Hasta que nos hicieron terminar, no, eso no es una pelea grandísima Llevábamos ocho días Llevábamos ocho días Imagínense, te paro esa moto más grande No Esa fue como la más, más grave que nos dieron terminada y todo Pues hemos tenido muchas, pero Esa fue como la más que uno está hasta ahora comenzando Que no la llevamos más a cagar tan feo Y para la música favorita ¿Cuál es el sueño más grande y caro? Tener una vivienda, tener una casa grande Me dijo que Rodelme tiene la foto, el sueño de ella es tener casa y abornarla como ella quiere Todo morado Todo morado Sí, excelente No morado Pues el sueño más grande de ella es, sí, volverse viral y tiene muchos proyectos, pero sí vivienda Y siempre juntos Llegar a muchas personas y Sí, la enseñanza En mi casa también No es nuestra casa Y tener una finca para Para adoptar perros de la calle Para, o sea, ¿cómo se dice? Sí, para recoger los perros de la calle Ese es el sueño más grande que ha tenido desde pequeña y a ella le gusta mucho los animales Por eso es como el sueño de ella Descríbelo en una sola palabra Una sola palabra Siempre lo he hecho, un angelito para mi vida ¿Qué odias de sus ex? ¿Tus ex? Sí Los míos Ah, los de ella Sí, de mis ex Y la hizo sufrir Y bueno, es el único que vi por ahí Sus discusiones y El medio El medio Pero lo que más obvio es que no, o sea, no valorarla Y una buena mujer Y eso ofende a cualquiera ¿Cuánto calza? 37 37, no calza más Más y menos 37, exacto No, domingo A veces 36 Bueno, hay zapatos porque entonces hay zapatos pequeños, zapatos grandes, entonces Entonces era chiquita No, no, 36 ¿Quién fue el primero que dijo te amo? Yo Yo Ay, no, mentira, mento, mento, mento Ella, ella Estábamos una noche Estábamos una noche hablando Y era como a la una de la mañana Estábamos hablando Ella, ella tenía sueño Estaba entre dormida Estaba entre dormida No, nos vemos Chau Te amo Me ama Bueno Fue la primera Ella fue la primera No, fui yo Pero ella fue ¿Cuál es tu color favorito? Saludos El morado El morado es el top B de ella Y ustedes también lo sabían Me prometí traerla ¿Cuándo será ese? ¿Cuándo? Pues data Los extraño Madrena Los extraño mucho Lo que pasa es que O sea Llegamos a temporada En donde yo estoy trabajando Pues Hay muy poquito O sea Como les explico Estamos en temporada Y Casi no pudo salir a viajar En estos momentos Entonces por eso No nos podíamos bajar Madrena No nos podíamos Entonces pues Espero no es el 31 Que sí El 31 De estos meses no Tu comida favorita Mi plato favorito Ay no me acuerdo Pero sé que le gusta el plátano Ajaitas Ajaitas A ver si hay plato que más le gusta No me acuerdo Pero no sé Total Pero sí De qué No sé Me encorchaste Primera cita No pues la primera cita Yo la invité a ella A salir a un lugar Que le decían El Balcón de las Delicias ¿Cierto? Sí En San Bernardo En San Bernardo En Dinamarca Pues nosotros somos de allá Los dos Entonces pues Ahí la conocían a ella Y yo la invité a salir a ella A tomar algo ¿Verdad? Aquí al balcón Y ya era Éramos que amigos No Llegamos 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 despacio Llegamos Llegamos mi despacio Y yo la invité a ella A salir Ella fue la primera salida Que hicimos El Balcón de las Delicias Yo no me acuerdo Que tomé Sí Tomé un jugo Yo estaba pequeñito Y yo me tomé Un huevo de guanaba Algo así Pero esa fue la primera Sí No me acuerdo Pero fue la primera La salida Que me murió la vida ¿Cómo se conocieron? Bueno acá dice que Que historia de amor En un video Pero hay otra Que dice ¿Cómo se conocieron? Entonces es básicamente La misma La vamos a resumir En una sola ¿Qué es? ¿Qué es? Pues como nos conocimos ¿No? Yo no voy a responder Ah Es que Bueno un día Yo le escribí por Facebook Y ya me contestó mal De esa mala gana Y yo bueno Gracias por Zapa la trate Zapa la trate Entonces Entonces Rabí Le dio Rabí Entonces Desde ahí Comenzamos a hablar ¿Cierto? Yo después le pedí disculpas A ella Y ya comenzamos A hablar Por Facebook Ya me interesó Después le metí Porque él era amigo Del papá De mi hijo mayor Entonces Yo a él No lo podía ver Básicamente Me parecía Una persona Como muy Me miraba Muy Y no me gustaba La mirada De él Entonces Siempre te vienes a mirar Entonces Por eso Obviamente Yo no Yo no Yo no veía más Sino pues Por los ojos De mi ex ¿Sí? Pero pues Eh Al comienzo Fue así Cuando yo terminé Con mi ex Y todo este tema Yo duré Nomás tres meses Sola Y fue cuando A los pocos días Porque pues Yo le echaba La culpa a él De que Él era el que En la escena de Cerrona Pues para que Mi ex Me pusiera los cachos Y pues Obviamente Pues pensé Más de él Pero pues Del odio al amor Solo hay un paso Confirmado Porque pues Con el tiempo Me gustó Después me encantó Después me fascinó Y pues Hoy en día Estamos casados Y somos Muy felices La verdad Entonces pues Yo creo Lógicamente Pues con peleas Porque Sí Obviamente Hay peleas Hay peleas Pero Hay que saberlas Superar Y hay que saberlas Llevar Pero muy felices Una eternidad Más tarde Bueno mis amores Hemos llegado al final De este video Espero que les haya gustado Muchísimo Espero que le den Aquí abajito En el botoncito rojo Suscribirse Y pues nada Los amo Muchísimo Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!